Queridos hermanos, estar celebrando en este tiempo de pandemia es una bendición de Dios el que estemos aquí reunidos. Es una gracia de Dios. Es Dios quien nos sigue dando la vida, dando la oportunidad para seguir compartiendo nuestra vida, nuestro amor en nuestra familia. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía. Nos ponemos de pie para iniciar cantando. Muy bien, vamos entonces a cantar Los Caminos de Este Mundo nos conducen hasta Dios. ¡Gracias! Mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los Caminos de Este Mundo nos conducen de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva nuestro Señor Cautivo de Ibeca! ¡Viva! ¡Viva nuestra fe católica! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre de la Virgen María! ¡Viva! Muy bien, vamos a empezar entonces así un poco animados en esta Eucaristía. Es que damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedir perdón a nuestro Señor. En silencio todos, y damos perdón a Dios por nuestra falta de fe, y damos perdón a Dios por nuestros pecados que a veces cometemos entre nosotros, nos cortamos mal en la familia, como papá, mamá, a veces no somos ejemplo. Vamos a pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo cautivo. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A ver, cantamos todos juntos, los niños con sus panderetas. A ver, cantamos todos juntos, los niños con sus panderas. A ver, cantamos todos, los niños con sus panderas. A ver, cantamos todos, los niños con sus panderas. A ver, cantamos todos, los niños con sus panderas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Está tomada del libro de Pablo a los filipenses Escuchamos atentos y después nuestra hermandad nos va a acompañar con el canto de meditación Escuchamos la lectura Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 12 Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús Él siendo de condición divina no se apegó a su igualdad con Dios Sino que se redujo a nada Tomando la condición de servidor Y se hizo semejante a los hombres Y encontrándose en la condición humana Se rebajó a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte en una cruz Por eso Dios me agradeció Y le dio el nombre Que este sobre todo Nombre para que el nombre de Jesús Se doble a las rodillas En los cielos En la tierra Y entre los muertos Y toda lengua Proclame que Cristo Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre Por tanto Amadísimos míos Que siempre me han escuchado Siguen proclamando Tu salvación Con temor y temblor Y si lo hicieron cuando me tenían presente Háganlo más todavía cuando estoy de esta Palabra de Dios Que alabamos Señor O bien cantamos un canto Ustedes hermanos de la hermandad A ver A ver Hermanos que viva el Señor cautivo Viva Que viva el grupo milita cautivo ¡Viva principal salvo! ¡Viva salvo! ¡Viva salvo! ¡Viva salvo! ¡Viva salvo! ¡Vamos! 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 Por el camino que vamos a llevar Viene volando un pájaro amarillo Por el camino que vamos a llevar Viene volando un pájaro amarillo Quién va a llevar El suñito El suñito que no temía ¿Nuestro padre que tiene? ¡Vamos! Quién va a llevar Que es su piquito, orgullito que no te cuida nuestro padre Y nos pide, mi señor, que imaginemos con fe A su tulito sanfuebre, va a venearlo con amor Y nos pide, mi señor, que imaginemos con fe A su tulito sanfuebre, va a venearlo con amor Y nos pide, mi señor, que imaginemos con fe A su tulito sanfuebre, va a venearlo con amor Ahora vamos a disponernos a escuchar el santo evangelio Cantamos juntos fuerte Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya El señor esté con todos ustedes Proclamación del santo evangelio según San Juan Gloria a ti señor En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos De lo que hemos visto damos testimonio Y no acepta nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de la tierra ¿Cómo creerán cuando les hablo del cielo? Porque nadie ha bajado del cielo Sino aquel que bajó del cielo, el hijo del hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el hijo del hombre Para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único Para que todo aquel que crea en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Palabra del señor Gloria a ti señor Muy bien, podemos tomar asiento los que podemos Para compartir la palabra de Dios Queridos hermanos Tenemos que dar aplausos a nuestro señor Jesucristo cautivo Demos grandes palmas Porque nos está permitiendo compartir En esta hora Pues la celebración de la santa misa Compartir nuestra fe ¿Quién es el señor cautivo? El señor cautivo es Jesús mismo Es la representación de Jesús Cuando está amarrado ante las autoridades judías Antes de morir Entonces es la imagen de Jesús Cuando él está, pues, prisionero por nosotros Ya en camino Siendo torturado Siendo golpeado Para luego ser crucificado Esa imagen de ese Jesucristo Amarrado en las manos Es para nosotros El señor cautivo De amor Por todos La humanidad Ese es el señor cautivo No es un santo No es que es un santo cualquiera No es un santo Como Santa Rosa de Lima Como San Martín de Porres Como San Francisco Jesucristo es el santo por excelencia Porque Jesús es la segunda persona De la Santísima Trinidad De nuestro Dios Porque Jesús es Dios Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo La Trinidad Y el Hijo es el señor cautivo Entonces, queridos hermanos Es la imagen La representación de Jesucristo Cuando está amarrado ante las autoridades judías Ese es Jesús Ese es el señor cautivo Y que aquí en el norte del Perú Pues en Ayabaca, Chulucanas En muchos lugares De nuestra diócesis Ayabaca, Huancabamba y Borrocón Se ha iniciado esta devoción Digo, se ha iniciado Porque se va extendiendo Extendiendo a otros lugares ¿Por qué? Porque nosotros Porque ustedes, queridos hermanos Están llevándolo a su familia Algo que todos debemos hacer Tener a Jesucristo En nuestra casa En nuestra familia En nuestro corazón Queridos hermanos Durante este tiempo de pandemia Pues no Yo sé que ustedes En tiempos normales Hacen su caminata hasta Ayabaca Para visitar el santuario del señor cautivo Este tiempo de pandemia Nos ha limitado Pues hacer nuestras celebraciones Siguiendo los protocolos Hoy Ya gracias a Dios Acá no más Entre nosotros Y no Exponernos un tanto En esas caminatas Pero, queridos hermanos ¿Cuál ustedes creen Que será el mejor santuario Del señor cautivo? ¿Cuál será el mejor santuario De nuestro señor Jesucristo cautivo? ¿Cuál será? ¿Dónde quedará el mejor santuario? ¿Dónde quedará ese mejor santuario? En nuestro corazón Queridos hermanos En nuestro corazón Es el mejor santuario Para nuestro señor cautivo De modo que cada uno De nosotros Ciertamente no podemos caminar A encontrarnos con Jesucristo Allá en su santuario En Ayabaca Tenemos la representación Aquí En nuestra comunidad De nuestro equipo sonar Ustedes Hermandad Cautivo lindo De Ayabaca Muy bien Pero todos nosotros Podemos preparar Nuestro santuario Porque Así lo dice también La palabra de Dios Somos templos Del Espíritu Santo Somos templos de Dios Somos morada de Dios El que cree en mí Y yo vendremos Y haremos morada En ustedes Nos dice Jesús De modo entonces Queridos hermanos Querida familia Sigamos preparando Nuestro corazón Para que Jesucristo Cautivo Este siempre En nuestras vidas Y como podemos Prepararnos Para que Jesucristo Este en nuestras vidas Muchas formas De prepararnos Hoy he visto aquí Ustedes han preparado Un espacio bonito Para tener a Jesucristo Cautivo Luego Luego Ustedes van aquí A ofrecer alabanzas A Jesucristo Cautivo Han preparado Han hecho limpieza Han ordenado Muy bien Esto mismo Tenemos que hacer En nuestras vidas Queridas familias Ordenemos Nuestra vida También en familia Para que Jesucristo Para que Jesucristo Cautivo Esté allí Con nosotros Para que se quede Siempre con nosotros Allí Como ordenamos Nuestra vida Perdóneme Yo no sé cómo Pero de repente Yo como sacerdote No estoy siendo Ejemplo En la comunidad Pues tengo Jesucristo Me está pidiendo Que ordene Mi vida Para que esté Conmigo Y tengo que hacerlo Entonces ahí Estoy llamado A ser ejemplo Para ustedes Para la comunidad Usted Mamá Usted Papá Quizás de repente No está siendo ejemplo Para los niños Llamados a prepararse Y ser ejemplo Para su familia Para los niños Me he olvidado De rezar En el tiempo de pandemia Rezaba mucho Todos los días Ahora ya no Ah Entonces debo de tomar Nuevamente Mi oración Debo darle Gracias a Dios Porque Jesucristo Me sigue dando Oportunidades Yo estoy seguro Que muchos De los que estamos Aquí Hemos estado Contagiados Con este virus Y ha sido Jesús Ha sido Dios Que nos sigue dando Una oportunidad Más Nos sigue brindando Esa oportunidad Para seguir Compartiendo Nuestra vida En la familia Que nos compartamos La bien Queridos hijos Queridos niños Compartan su vida Con sus padres Pues Como hijos De una De hijos de Dios Queridos papás Igual Compartan Sigan compartiendo Su vida Como padres Responsables En su familia Preparemos Preparemos Entonces Nuestro santuario A nuestro Señor Jesucristo Cautivo Vive el Señor Cautivo Viva Viva nuestra Fe cristiana Viva nuestra Madre La Virgen María Viva En el mes de octubre Se celebra La Virgen Del Pilar Viva nuestra Madre La Virgen Del Pilar Muy bien Queridos hermanos Entonces Nos vamos a seguir Preparando Entonces Para que El santuario Del Señor Cautivo Que tenemos Que tener En nuestro corazón Este limpio Acto Siempre Para que Él esté ahí Con nosotros Vamos ahora A hacer nuestros Ruegos A nuestro Dios Estamos pidiendo Por todos ustedes Hermanos Miembros De la Hermandad Mi lindo Cautivo Hoy ustedes Están cumpliendo Cuatro años De formación Pues Que Dios Les siga Acompañando Dando mucha salud Fortaleciendo Su vida Y puedan celebrar Muchos años Más De existencia En alabanza Dios Roguemos al Señor Pedimos a Dios Por algunos hermanos Nuestros Que han partido A la casa Del Padre Algunos en este Tiempo de pandemia Pedimos a Dios Por el alma De Agrippina Flores Cherres El alma De Rodolfo Rosas Estrada El eterno descanso De Manuela Ancajima Zeta Por el alma De Juana Márquez Ramos El eterno descanso De Miguel Torres González El alma De Saturnino Ácaro Tolentino El eterno descanso De Paula Silva El alma De Jacinto Ramos Por el eterno descanso De los niños Aramilda Torres Rosas Y Ariana Torres Prieto Roguemos Al Señor Pedimos también Queridos hermanos Por la salud De todos los que estamos Aquí presentes Que el Señor Nos siga concediendo La vida Para seguirla Compartiendo En nuestra familia Por nuestros seres queridos Roguemos al Señor Pedimos a Dios También Por todos los niños Aquí Que nos acompañan También Para que ellos Crescan Así como Jesucristo En sabiduría Y en santidad Por el eterno descanso De Soilo Crisanto Alzamora Roguemos Al Señor Padre Santo Escucha nuestras súplicas Por tu Hijo Jesucristo Amén Vamos a continuar En este momento Este Pedimos otra canción Del grupo Para que el grupo Cante Otra canción Sí Muy bien A ver Estamos acá Vamos a continuar Vamos a continuar Llegando a su altar, linda hermano, derramando su lágrima. Llegando a su altar, linda hermano, derramando su lágrima. Yo mirando le pregunto, ¿cuál es la causa de su sincera? No lloramos de dolor, voy a ver a mi señor, como la primera vez que lo veneré. Llegando a su altar, linda hermano, derramando su lágrima. Llegando a su altar, linda hermano, derramando su lágrima. Yo mirando les pregunto, ¿cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecordada me contesta. No lloramos de dolor, voy a ver a mi señor. No lloramos de dolor, voy a ver a mi señor, como la primera vez que lo veneré. Como la primera vez que lo veneré. Hermano, que viva nuestro señor contigo, que viva nuestra madre Virgen del Pilar, que viva Chulucano Católico, que viva Llegana Católico. Armas a las manos. Él está presente, en mi mente y en mi vida. Lo adoro como a nadie, él me guía, mi santana. Yo siempre lo adoro como a nadie, yo siempre lo adoro como a nadie. Y en la calle me bendició, por eso estoy seguro que lo que siento es amor. Y haremos lo posible por llegar a tu altar. Y junto a ti yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero alabar, hasta que Dios me lo permita. Y junto a ti yo lo quiero, lo quiero, lo quiero alabar, hasta que Dios me lo permita. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Todos el Señor reciba en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe Señor estas ofrendas junto a nuestras vidas y transfórmalos en alimento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Él, muriendo en la cruz, nos ha dado vida eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Todos, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Todos, Señor mío y Dios mío. Aquí está Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Cristóbal y todos los que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos que ya descansan en tu paz. de Agripina Flores Cherres Rodolfo Rosas Estrada Manuela Antají Maceta Juana Márquez Ramos Miguel Torres González Saturnino Ácaro Tolentino José Rosales Paula Silva Jacinto Ramos Sonido Grisanto Alzamora Los niños Aramilda Torres Rosas Ariana Torres Prieto A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Como Hijo de Dios mismo Padre digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos Amén como dijo el lluvísimo Padre nos damos un saludo de paz la paz con todos el Sánchez oh oh Amén. 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 Siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, feliz en ti. Siempre estás aquí. Oremos. Alimentados con tu santa palabra y con los sacramentos que hemos celebrado, Señor, te pedimos, Señor, que sigas caminando con tus hijos, caminando con tu pueblo. Tú que eres el Señor cautivo de amor por nosotros. Que tus hijos, que tu pueblo, Señor, siga preparando el santuario de su corazón para tu permanencia en ellos, tu permanencia en nuestras familias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Nuestra celebración ha culminado. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. A ver, la canción del grupo, mi lindo, cautivo. ¡Viva el Señor cautivo! ¡Viva! ¡Viva nuestra fe católica! ¡Viva! ¡Viva nuestro Señor cautivo! ¡Viva nuestro Señor cautivo! ¡Viva nuestra madre, mi hija del Pilar! ¡Viva el Chimucano católico! 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 Pasamos desiertos, si eso no me interesa, tendremos que llegar, cerros y desiertos, tendremos que pasar, si tenga que sufrir, quedaría hacia ti. Pasamos desiertos, si eso no me interesa, tendremos que pasar, si tenga que sufrir, quedaría hacia ti. Vamos juntos hermanitos, no me importa el camino, vamos todos a cantarle esta linda fregaria. Vamos juntos hermanitos, no me importa el camino, vamos todos a cantarle esta linda fregaria. Señor, me encuentras muy lejos, pasamos desiertos, si eso no me interesa. Tenemos que llegar, señor, me encuentras muy lejos, pasamos desiertos, si eso no me interesa, tenemos que llegar, cerros y desiertos, tendremos que pasar, si tenga que sufrir, quedaría hacia ti. Tenemos que llegar, cerros y desiertos, tendremos que pasar, si tenga que sufrir, quedaría hacia ti. Vamos juntos hermanitos, no me importa el camino, vamos todos a cantarle esta linda fregaria. Vamos juntos hermanitos, no me importa el camino, vamos todos a cantarle esta linda fregaria. Vamos juntos hermanitos, no me importa el camino, vamos todos a cantarle este alarma que vamos a cantarle esta linda fregaria. ¡Hermanos, que viva el señor cautivo! ¡Que viva la Virgen del Pilar! ¡Que viva Chulucana Presente! ¡Que viva la Parroquia San Ramón! ¡Santos hermanos! ¡Hermanos, que viva la zona de la misanera! ¡Que viva el grupo de milita cautivos! ¡El cuarto aniversario! ¡Todos hermanos! ¡Hacemos tres y ropa nuestro señor cautivo! ¡I, I, I! ¡I, I! ¡Fuera palmas! ¡Hermanos, que viva la zona de la misanera! A todos a mi, a quienes colaboraron y poder llevar a cabo ese bonito aniversario esta noche Me estoy refiriendo a Romer y Dominguez Ceballos, a Anel Reyes, a Flora Ramos, a Jorge Llobeira, Eliseo Guamán A Lucha Sandoval, a Jol de Soldadura, a Milenín Alexandra, a Chabel Dabra, a Nancy Litano, a Miriam Tineo, a Milagro Flores Márquez Lady Arleque, Gaby Oblindas Cassandra Gallardo, Magaly More Eli Grisanto, familia Grisanto Pativieso Chorban Grisanto, Leslie Garavito, Mayra Carvajal Arameta Torres Janeth Campos Betty Savera, familia Córdoba Castillo familia Zarnac en Córdoba Lorena Vivi, Mari Velásquez Marco Rivas Laura Cortés, a Carlos Márquez a Gabyla Bermejo, familia Castillo Chabloque Milagros Ruiz a Renalinda López a la niña Yamilé Torres familia Maza Quispe César Condolo, a Pilar Suyón Chavira Imán, Santo Pasache Ramos Marina Rivas a Milagros Chávez Ruiz Jacqueline Chávez Pasache yo vi Chávez Pasache a María Pasache Ramos Fanny Yerlequé Pasache hermandada Milagrosa Convivo a María de los Ángeles Luis Torres a Jimmy Cárdenas González Teresa González Ricardo Cheno Luis Alberto Domínguez a Miguel Terrones Agustín Ramón Pasache Arianna Andradez Donovo Ramo de Floral Luis Herrera Yuli Tucto Achón Herrera Evento Ricardo Carlos Calle Saldaña María Inés Lima Palacios A la señora también a Carla Calle Miguel Calle María Saldaña Camila Pachadolín Marco Antonio Palacios Saldaña Aidee Pintado Aidee Germán Aurifero Gallardo Javier Marcelo Luzo Plapuco Angie Bautiza Amarina Rivas Matea Matea Chunga Lólargo Sanaguet Luarte Pollería Chino A Carlos Uyunz Familia Changa García Sebastiana Arias Míndez Gisela Nevado A Martín Lima Navarro A Graciela García Villiga A la familia Lozada Torres Familia Torres Rosas Erika Torres Rosas A Kiara Crisando Torres Magali Torres Rosas A Pascuala Luzo Plapuco Familia Torres López Familia Crisando Ruiz Ulifredo Gallardo Daniel Lozada Torres Familia Flores Agajima Wilmer Torres Rosas Crisia Mina Bru Sepulga Marco Palacios Saldaña Alineamiento Hijo de Cristo Cautivo Transportes Mis santitos De la familia Mayador Chinga En el Sevito Junito de Santa Dandes Que Papá Diego Se arrabe Muchas artistas En sus trabajos Y para toda su familia Vamos a invitar De una manera muy especial Entonces Al coro Del Grupo Milito Cautivo Para que haga una plegaria Luego Vamos a invitar A la procesión Que haremos El recorrido Que haremos A nuestra sagrada imagen De nuestro señor cautivo Muy bien Invito entonces Al coro Del Grupo Milito Cautivo Para que nos canten la plegaria Luego Seguen de la procesión Se llevar a cabo En esa imagen El Grupo Milito Cautivo Vamos a poner Nuestro señor cautivo En Escuchen de Palmas Vengo a decirte Que me voy Porque ya es el tiempo El milagro Y por llegar Por llegar fue impedir Yo te hice esta promesa Que ya la pude decir Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias cautivo Bendice de siempre Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias moreno Bendice de siempre Vengo a decirte Que me voy Porque ya el tiempo No da para amar Solo me queda Irte a adorar A tu lindo centro Que yo voy A llegar Me duele que esté así Yo no quise El delvinar Pero yo tengo que irme El pueblo de Ayahuasca Gracias por tu milagro Y por llegar fue impedir Yo te hice esta promesa Y ya la pude cubrir Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias cautivo Bendice de siempre Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias moreno Bendice de siempre Y guíame Y la palma Salmida Manito Salmida Manito Salmida De nuestro padre Que yo digo Gracias señor Bendice de siempre Gracias señor Bendice de siempre Bendice de siempre ¡Viva! 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 Muy bien, entonces vamos a invitar a todos los moradores de la zona de los misioneros para que nos puedan acompañar al recorrido que harán la Sagrada Imagen de nuestro señor cautivo quedan todos invitados la zona de la zona de la zona misionera las manos de los misioneros también nos ponemos de acuerdo por ahí para llevar a cabo lo que es el recorrido repetido de la Sagrada Imagen de nuestro señor cautivo el día de hoy celebrando entonces el cuarto aniversario del grupo Villito Cautivo y les invito también a invitados a los amigos de German Studios Gracias por ese apoyo, mi hermano, que Dios te bendiga, derrame muchas bendiciones de tu trabajo y de tu familia, hermano. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a llevar a cabo lo que es el recorrido repetido de la Sagrada Imagen, que nos va a dar por las diferentes calles. Nos están comunicando que en estos momentos vamos a llevar a cabo los pies, donde vamos a echar el agua y entonces a la Sagrada Imagen de nuestro señor Papío. Voy a invitar de una manera muy especial entonces a los señores marinos, a todos los marinos, nos invito entonces a los marinos del hábito, a Grisa Mina, a Ruth Socula, ellos son marinos, marinos del hábito. Ya, Ruth Socula entonces, a Grisa Mina, los marinos del hábito, los invito entonces a la parte céntrica. A todos los marinos, a todos los marinos, los estoy invitando a la parte céntrica, si fueran tan amables. Ya, bueno, entonces, Erika, a ver si, por favor. Bueno, estamos en la experiencia de los señores marinos del hábito, que nos están comunicando. Están viniendo los marinos del hábito entonces, ya va a venirse mientras avanzamos entonces para que le echen a la vista a la Santarte. A la corona también los señores marinos. Vamos a invitar también a los moradores, por el recorrido repetido de la Sagrada Imagen de nuestro señor Papío. A la corona también los señores marinos del hábito. A la próxima número directo, ha Católico. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Esa parte es una, muy grande, muy grande. Muy grande. Pero 상태 está bien, es ribadita. Tanto está real. No, también hay unamona. Qué interesante es una semana está bien. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Vamos a empezar con las mujeres Gracias por ver el video 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 Bueno gracias por ver el video Gracias por ver el video Y de mi parte tengo un pequeño very 얘기ario que nos está haciendo llegar al grupo juvenildo sustaining hermanos hermanos que vean nuestro Señor Cautivo que vean la Virgen del Pilar que vean Chumagana Católica que vean Llamada Católica que vean la Cruz Misionera que vean la Perruca San Ramón palmas hermanos para el Señor Cautivo y de su noche le damos gracias hermanos en este momento por todos aquí que nos han apoyado nuevamente les vuelvo a agradecer la gracias a nuestro Señor Jesucristo siempre esté ahí con nosotros y siempre nos lleve con esa fe tan grande que le tenemos a nuestro Señor Cautivo gracias hermanos padrinos por su granito de arena que estamos poniendo cada año para nuestro Señor Cautivo que él es el Rey de los Pelotinos y nuestra Madre Santísima la Virgen María es la Reina de las Peligrinas de las Hermanas Mujeres por eso en este momento nos sentimos agradecidos ante todos los moradores aquí que nos están acompañando en unos momentos y el Grupo Milindo Cautivo que se hace presente en este día su cuarto aniversario gracias hermanos bueno es un vestimiento para los hábitos de nuestro Padre Cautivo que el Padre lo bendiga le dé muchas de las muchas bendiciones de su hogar y de su trabajo gracias padrinos marcial gracias y agradecemos a todos los padrinos agradecemos a todos los padrinos palmas hermanos tres y dos tres y dos para el Padre Cautivo iji 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 palmas agradecemos a todos los padrinos a los padrinos previnos a la hermandad divino Cautivo buenas noches hermanos los invito para la procesión de la sagrada imagen de nuestro Señor Cautivo y a todos los moradores que sean cordialmente invitados para la procesión a ver hermanos los varones alanda del Señor Cautivo y las mujeres alanda de la Virgen del Pilar para empezar la procesión de nuestro Padre Cautivo de nuestro Padre Cautivo de nuestro Padre Cautivo laoj en la producción hermanos aprobados las mujeres de nuestro Padre Cautivo de nuestra Pinal están en la entrega con la congregación de nuestrosار ее hasta el Banjano y con las mujeres y con de nuestros puntos al reflectivo de nuestro Padre Cautivo de nuestros mandamientos que la Fernández que saldría de esta clase así o desde de处 Estamos frente a la presidenta, está nuestra amiga Erika. Erika, ¿cómo te sientes en este día tan especial que estamos celebrando cuatro años? Me siento feliz y estoy muy alegre. La verdad que no tengo palabras para expresarme. Estamos sintiendo tu emoción. En tu mirada describe que hay un apoyo bastante fuerte este año, sobre todo con bastantes padrinos. Es algo muy bonito y sobre todo algo muy espiritual para ti que te llena el corazón de mucha alegría, ¿verdad? Ajá, así es, hermano. La verdad que no me esperaba todo esto. Le doy gracias a Dios y a nuestro Padre cautivo que nos derrama lluvia de bendiciones. Y que falta una sorpresa que todavía no sabemos qué es. Hazlo. Que falta poco para llegar. Muy bien, cuéntanos dónde vamos a hacer el recorrido en este momento. El recorrido va a empezar desde la calle Cusco, Lagrau, entra el Ayapucho, Blancas y retorna al C de la Hermandad. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Gracias. Aquí está nuestra amiga Erika, también concentrada. Justamente, Kiara. Cuéntanos, Kiara, ¿qué imagen es la que está acá con nosotros? La Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar. Muy bien, ahí está. Es la Virgen del Pilar. Ahí está la gran Kiara. Recordemos que Kiara es una jovencita pues con un noble corazón y que cree bastante en el señor cautivo de Ayabaca. Muy bien. ¿Algunas palabras que quieras añadir? No, pues nada, que me siento muy feliz, emocionada, porque no nos esperábamos esta gran sorpresa, ya que cumplimos cuatro años de aniversario. Y pues no, le pido a Dios que le da un abuelo a todo el grupo y que sigamos con Kiara. Muy bien, vamos. Ahí está el amigo Leo Torres. ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi, papi! Ahí está la madrina que también va a acompañar el recorrido en este momento. Por supuesto el padrino que también estará acompañando esta pequeña procesión que van a hacer en este momento. ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! de Ayabaca que el día de hoy está muy iluminado con su nueva capa, ¿no? Nueva capa. Ah, qué bonito. Vamos a verlo. Muy bien, entonces el señor roto de Ayabaca va a iluminar vidas en este momento, va a ser una pequeña procesión y con todo el amor del mundo pues vamos a acompañar a este pequeño recorrido. Ahí está nuestro amigo Leo Torres que cada día nos sorprende con sus transmisiones, se está haciendo más conocido en estas ciudades chulucanas de alrededores. Unas palabras para el señor cautivo. Bueno, primeramente agradecerle a nuestro padre Moreno por llevar a cabo y hacer posible este cuarto aniversario del Grupo Milito Cautivo y que siga derramando lluvia de bendiciones en nuestra zona cruz misionera y por las calles donde va a pasar la sagrada imagen de nuestro señor cautivo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué se llama? Leo Torres, uno de los grandes locutores de nuestra querida ciudad de Chulucanas. Aquí hay dos jovencitas pues que al parecer están dando pues su tiempo en esta misión tan importante. ¿Cuál es tu nombre amiga? Mi nombre es Helen. ¿Cómo? Helen. Helen. Muy bien, Helen. Cuéntame, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 28 años. 28 años. Muy bien, ¿qué se siente adorar al señor cautivo de Ayabaca? Se siente una fe inmensa que tenemos hacia él, ya que él representa a nuestro Dios Todopoderoso y siempre nos guía en nuestro caminar. ¿Tú eres parte de estos cuatro años ya? No, yo tengo recién un año acá en el grupo. Vemos que cuando hablas del señor cautivo tienes un cierto brillo, o sea, se nota el amor por él. Muy bien, gracias por esas pequeñas palabras, muy bonitas. Muy bien, ahí estuvo pues Helen, Helen. ¿Cómo? Helen. Helen. ¿Helie? Bueno, vamos a dar una buena mirada. Hay otra jovencita por ahí, que está esperando hacia el recorrio. ¿Cuál es tu nombre? Hola, hola. Estefani. Estefani. ¿Cuántos años tienes tú? 17. No, imagínense, la adolescencia aquí está brillando. ¿Algunas palabras que quieras decir al señor cautivo? Sí, que me voy a sentar, este, muy amigable, porque parece, porque cada día nos venimos aquí. Muy bien, entonces ahí estuvimos a hablar. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Vamos a dar un recorrido, en esta noche tan especial. Vamos. 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 ¡Vuelan! 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 Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.